Ay, manuta, venía a bailar con el duendo Y con Agustina Brice Yo no sé qué está pasando, hay un duendo en todos lados En la tele, en los diarios, si algo me parece extraño Fui testigo de un suceso y ahora lo paso a contar Pido a todos que le escuchen y se pongan a bailar Una tarde de verano por el bosque caminando Me gritaron de un árbol, ay, mamá, lo que te hago Yo me puse toda verde, pego un salto, irise Mientras de que me seguían descansada, escuchen bien No te asustes, no te escondas, que yo daño, no te haré Si conoces mi casita, algo dulce te daré Chiquitito, bien bonito, pensé que puedo temer Y una vez en su cabaña, el sorpresa me se ve Muéveme la cola Muéveme la cola Que yo soy el duende con orejas grandes Muéveme la cola Muéveme la cola No me tengas miedo, muéve la cintura Muéveme la cola ¡Hey! 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 Mi anteriores generados Bueno, mi chiquita Yo no sé qué está pasando, hay un duendo en todos lados En la tele, en los diarios, si algo me parece extraño Fui testigo de un suceso y ahora lo paso a contar Pido a todos que le escuchen y se pongan a bailar Una tarde de verano, por el bosque caminando Me gritaron de un árbol, hay más malos que te amo Yo me puse toda verde, pegué un salto, girité Y el seré que me seguía, me encantaba, escuchen bien No te asustes, no te escondas, que yo daño, no te haré Si conoces mi cajita, algo dulce te daré Chiquitito, bien bonito, pensé que puedo temer Y una vez en su cabaña, de sorpresa me llevé Muéveme la cola, muéveme la cola, que yo me gustaba Soy el duende con orejas grandes, muéveme la cola Muéveme la cola, muéveme la cola, no me tengas miedo Muéve la cintura, muéveme la cola